Es concretamente en el camino de la Majadilla Alta, donde una cuadrilla compuesta por cinco operarios municipales, adscrita a esta concejalía, está cometiendo estas tareas para reforzar la seguridad de esta vía, principal camino de entrada a este diseminado. Entonces lo que estamos haciendo es taluzándolo y haciendo un arcen cuneta, para que si alguien te encuentra en el autobús pueda pasar por lo alto de lo que es la cuneta. Los trabajadores están notando a este punto de un arcen y rebajan los taludes, creando con esta tierra un arcen al otro lado de la calzada, con el fin de conseguir una zona de tránsito para los peatones. De esta forma, no solo se garantiza la seguridad vial, sino que se garantiza también la accesibilidad y maniobrabilidad de los vehículos que transitan por ella, así como la de los peatones que pretenden llegar hasta el diseminado. Al mismo tiempo que se van haciendo las cunetas, se van haciendo los pasos de agua, se van poniendo rejillas para sacar las aguas de las cunetas. Los trabajos comenzaron esta semana y se prolongarán al menos durante lo que resta de mes. El presupuesto de estos trabajos es cero. No, no, no hay ningún capital añadido porque realmente es todo mano de obra y máquinas de propios servicios operativos. Una actuación similar se llevará a cabo en otra curva cercana, en la que pasa por encima del punto limpio de la cala.